todo bien hola qué pasa gente bienvenidos a los huevos el tito morio soy mori estamos aquí donde es grande vamos a ver qué vamos a hacer aceptar encargos para ver a dónde nos lleva el viento encargo para sam sam kirkina y chis a ver éste entrega de unidad de suministros son 30 kilos joder que suministro energía granja eólica construcción puente vale hay un nuevo plano de un puente en tu cqp el primer paso es poner los cimientos luego tendrás que suministrar materiales adicionales para completar el trabajo a muchos ríos y cañones les vendría bien un buen puente sabes cruza uno que hayas construido tú y te garantizo que el esfuerzo habrá merecido la pena ya lo verás materiales 800 bueno tenemos metales 800 tenemos mil quinientos setenta se puede construir se puede construir y y fabricar equipo no a ver yo quiero fabricar nada quiero que me que me den mis misiones confirmar y cancelar el encargo no no quiero hacer el encargo quiero confirmarlo no 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 fabricar equipo no 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 preparación de entrega hostia unidad de suministro Tiki-tiki-tiki Llevar a la espalda todo Metales 200 Llevar todo a la espalda Ala, ala, ¿qué dices, sí, hombre? ¿Y nos vamos a ir ya con 60 kilos desde el principio? No, quita, quita, no jodas Llevar a la espalda, plataforma de carga Para empezar, no quiero tantos metales Eso, lo primero Así que unos de estos Se quedan en la Tanquilla privada Muy claro Y vamos con 60 kilos O sea, que es que Tócate los pies Vamos a entregar primero el de El soporte de herramientas El anclaje de escalada Tengo una escalera Tengo un anclaje Vale, vale Vamos a entregar primero esta La unidad de esta, macho Porque los 30 kilazos estos Jake Wind Encargo asignado Bueno, ¿qué tal es eso? Espero que estoy bien Ya sabéis, como siempre os digo Espera, Sam No parece que lleves todos los materiales necesarios para el fuerte Coge todo lo que te hemos señalado O sea, que entonces Si que hacen falta los Los 400 de metal Pues Sabes como te digo, ¿no? Voy a hacer primero una Y luego otra Voy a hacer primero una Y luego otra Para lo cual Voy a dejar también Los metales estos aquí Que tengas buen viaje Ahora ves Y me lo dices Espera, Sam Me pasa que no me llevas Para el puente No acabarás ese puente Sin los recursos necesarios Es que no voy a hacer la misma No voy a ir Coge todo lo que te hemos señalado Así que sí No sé Espesados Y dejarme un poquito de empate Bueno, lo que os estaba diciendo Que si os está gustando Como siempre os digo Tomaos un segundillo para Dejadme comentarios Dejadme like Suscribidos al canal Si os gusta mucho Compartir el vídeo Etcétera Esto ¿Por qué no se puede usar Esta moto, tío? Bueno, a ver Eh ¿Dónde tenemos Dónde tenemos Que ir Dónde tenemos Que ir Este cual es? Este es el de Este es el de Construcción de un puente Y este es el otro Este es el de Buzón de mula ¿No? ¿Dónde está el otro? Uy, el otro Está súper lejos Chaval El de entregar Entrega de unidad De suministro de energía Pero lejos Lejos, eh Vamos a hacer el del puente Que lo tenemos aquí Aquí al laico Analizando Analizando Verificando No dejes de luchar Descontaminando Traje Todo bien Hola Sam Porter Adiós ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale, Sam. Llega a la zona de construcción designada para el puente. Los cimientos ya están en su sitio. Con tu ayuda, acabaremos enseguida. Pues sí, porque anda que sois perros, macho. Lo tenéis aquí al lado. Para enviar más materiales. O sea, veo que encontraste el sitio. Sí, claro. No era tan difícil. Me accede a él para enviar más materiales. Mantén el puzco el botón. Lo votaron hasta que resulten al terminal de envíos. Completar estructura. Metales. Añadir materiales. Metales. Y metales. Añadir materiales. Y ya tenemos ahí el puente de San Isidro. Mira qué chulo cómo se construye. Con una impresora 3D. El puente de San Isidro hemos construido. Ahí. Bravo, Sam. El puente le facilitará la vida a mucha gente. Seguro que a los portadores y viajeros que tengan que pasar por ahí les viene bien. Estate atento por si en otros sitios hace falta un buen puente. No. Precisamente, bridges es puentes. En inglés. bueno pues ahora sí hay que llevarse la unidad esa de 30 kilos tenemos que probar si os acordáis y probar las granadas esas nuevas que llevamos contra los seguros la próxima vez que vea uno a ver si la probamos te tiene que haber reclamar materiales reclamar materiales reclamar materiales todos todos estos para mí cristales quirales cuántos necesitas cuando no puede dar estos son como ofrendas que me hacen de la estación está por haberle salvado supongo no sé aquí están las finales resinas metales reclamar este materiales sí todavía no sé muy bien para qué para qué reclamó los materiales y eso pero bueno vamos a otra quilla privada vamos a cogernos esto la unidad esta es no venga a la espalda como los moulas y ahora fijaos que tenemos ahora un tocho de camino pero vamos que esto nos va a llevar a ver un mundo a ver vamos para allá que tengas buen viaje ¿Qué es eso? A ver, tampoco es que esté tan, tan, tan lejos, pero está lejos. Vamos a poner un marcador por aquí, que yo creo que por aquí se podrá pasar bien. Porque esto que mierda es. Buzón. Hay un buzón aquí. Ver carga guardada. Materiales necesarios para mejorar. 700. 200. Y lo puso ahí. Mucainini. Mucainiao. Lo puso ahí. Y materiales guardados dentro, nada, no tiene nada. No tiene... Ah, sí. Carga perdidas. Tiene cargas perdidas. Las puedo yo coger y devolverlas para que las entreguen sus dueños o algo así. Esto, por ejemplo, claro, son 40 resinas que perdió a Elia Game. Que, por cierto, a Elia Game. Yo te las devuelvo. No te preocupes, mi amor. Y aquí tenemos a The Witcher, que es Marius 1793. Bueno, todas estas, yo entiendo que las han perdido los jugadores. Ves, se le cayó a Marco 0411. Entonces tú las puedes entregar. Se le cayó a Art of the Noob. O las puedes dejar como en un buzón, que luego se conectan todos en línea y se las devuelves a sus dueños. Es una cosa así. No sé exactamente cómo, pero algo así es. Entonces, te dan, pues, hombre, no te dan la misma recompensa que si tú entregaras un pedido, pero te dan un poquito de experiencia de recompensa. No, 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 no. Ves, pero lo que no entiendo es por qué no me deja abrir el buzón este, con el cuadrado. Se puede abrir el menú de la estructura. Esto es una terminal, ¿no? Reparar, desmontar, ah, vale. Mejorar. Lo que pasa es que no sé para qué queremos mejorar este puente. O sea, si el puente está hecho ya, ¿para qué querríamos mejorarlo? ¿Para ponerle aquí a los lados una barandilla? ¿Va a pagar otro ejemplo? Es que es tontería, yo que sé. Bueno, nosotros a lo nuestro. Lone the bridge is falling down, my fair lady. Aquí tenemos algo, cristales. Cristales quirales. Aquí vamos a tener más cristales. No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. ¿Qué es esto? Ah, criptobio adquirido. ¿Y se pueden comer luego? Luego se pueden comer, es mi, es mi, es mi, es mi, es mi pregunta, es mi misión. El otro día leí que hay sitios en los que te puedes sentar a descansar, incluso a echar un asistecita y recuperar vida. Lo leí en los consejos. Lo que pasa es que yo no he visto en ningún sitio hasta ahora en el que se siente este, o se puede asentar. Ah, mira, tomar asiento. Vamos a sentarnos un momento. Y en algunos incluso dice que te puedes asachar una asistecita. Pues eso lo he hecho. Descanso total, diez segundos. Lo empecé a leer en los consejos. Es que no sé si hay consejos, chaval. O sea, ahí... Estoy como una hora leyendo los consejos y no acabé. Lo dejé para el día siguiente, o sea que... Lo dejé para el día, o sea que no hay por la mañana. Hábanos, no hay por él. Lo dejé para él. Un saludo. A ver si... Como aparezcan los Vs voy a ver si... A ver si usamos la granada... De mis fluidos... A ver lo que les hace... Ahí tenemos una escalera... Siiii... Tenemos una escalera de aquí... Vamos a darle a un me gusta... Y oye... Es muy chula... Llega hasta arriba en todo... Es que encima llega hasta arriba en todo... Es lo mejor... Aunque en realidad nosotros a donde vamos es para allá... Con lo cual... Arriba... Hasta donde yo sé... No hay nada... Así que te agradecemos mucho esta escalera... Pero seguimos nuestro camino por aquí... Uy... Ahí hay EVs... Ahí hay EVs... Por lo menos hay una... Por lo menos hay una... Por lo menos hay una línea ahí... Y... Ahí hay... No hay nada... No hay nada... Es una carga... Una carga perdida... Pues nada, vamos a 43 kilos, o sea que las líneas estas, los hilos estos que están aquí son cargas de jugadores compendidos, venga, sandalias, las hojas de sandalos sirven como calzado temporal en caso de emergencia, cuando consigas unas, usa tal y tal para seleccionar sandalias, así te las colocarás en los pies. Pues mira, hojas de sandalos, pero bueno, aún tenemos nuestro calzado muy bien, buen estado, mejor que la mitad incluso, hay otra carga por aquí, pero está ahí arriba, le van a dar mucho, recoger hojas de sandalias, pero todo esto luego lo voy a echar al reciclaje, o sea, o sea, porque yo para que quiera unas sandalias, a ver, esto que es un mensaje, viento fuerte, joder, con el jueguecito, macho, y su realismo. Y no, 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 no. Y te, 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 te. Vamos a tocar la siguiente. Vería. Aquí tenemos un mensaje Ah, no, es un buzón Uy ¿Y este? ¿Y este prenda? ¿Es una mula? Hostia, chaval, que fuerte Viene con un holograma Claro, pero en las terminales solo puedes acceder a las taquillas públicas y privadas Taquilla pública Y tenemos ahí, fíjate Si podemos reclamar nosotros Carga perdida, carga perdida, carga perdida, carga perdida Son dos kilos y medio, dos kilos y medio Vale, pero Se sentaron O sea, el de Marco, lo siento mucho, pero no Vamos a coger este Y este Y ahora Vamos a la taquilla privada Porque hacer entrega no se puede, ¿no? De la carga perdida, ¿no? Así Entregamos las tres Vale, 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 vale ¿Vale? Trofeo, el portador del pueblo. Ah, claro, es que destinatario de nubo. O sea, que tú se lo entregas al jugador, que lo ha perdido. Y a cambio de ello, pues te dan un poquillo de experiencia y tal. Está muy, muy, muy bien. Pasa, claro, que esto, bueno... Digamos que... Bueno, tampoco es que te dé gran cosa, ¿no? Pero bueno. Si te sube algo, creo que es el personaje, pues bueno. No, pero estaba yo pensando. Lo que pasa es que esto a lo mejor... Sí. Tú no entregas a The Nub, que jugó a lo mejor hace cinco meses, y ya se acabó el juego y ha desinstalado ese juego. Con lo cual, el hecho de que tú se lo entregas ahora... a The Art of The Nub. ¿Por qué voy tan lento? Porque... Llevo 54 kilos. Más o menos lo que... Ah, quería dejar yo en la tabla privada las resinas y toda la mierda esa. Ah, bueno, pero si lo puedes hacer entrega aquí mismo... Incluso esta puedo yo devolverse a su dueño. La cojo... Claro, me la pongo a la espalda... Y ahora, digo... Entregar carga. Hacer entrega. Claro. No confiar. O sea, te tendrás la carga que no se puede devolver aquí. Confía a otros portadores la carga perdida que no se puede devolver aquí. ¿Por qué no se puede devolver aquí? Bueno, pues entonces me la quito. O sea, si no se puede... Es que no sé si es que... Es que a veces hay que darle a la X y otras veces hay que dejarla apretada. La X. Para que se... Ah, se ha confiado a otro jugador. Porque no se puede entregar aquí. ¿Y qué gano yo con esto, macho? Y le hemos subido a nivel 30. Bueno, pues nada. Muy bien. No, espera, espera. Espera, 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 espera. Quería yo ir a taquilla privada y guardar aquí mis resinas y mis... Bueno, que en realidad estas las hemos cogido del buzón este. O sea que no... No sabemos nada. Movera... Taquilla privada. Y metales también. Taquilla privada. Me imagino yo que esto tendría algún límite, ¿no? No puedes guardar en la taquilla privada todo el inventario que existe en el mundo. Me imagino yo que llegará un momento en que te dirán... Oye, tronco. Hazte con la taquilla privada o... Ya está, ahora sí que nos podemos ir tranquilamente. A ver, ¿dónde estaba esto? Joder. Vaya día para hacer entregas. Mierda. A ver, ¿cómo se calmaba? No, ¿cómo se calmaba al bebé? A ver, ¿cómo está el inventario? Digo la carga Manipulación de carga Comprueba y ajusta la carga No te pone en ningún lado así El daño que se le ha hecho Daños de contenedor 38, 13 Tiro totito Voy a, cuando llegue al final Voy a usar el spray En la unidad de carga, ya está Y lo probamos, el spray ese para Para rehacer los daños Para quitarle el daño a las cargas La peña de acción termina cada dos por tres Madre mía, guardado Venga, pues nos quedamos una escalera Bueno, no, aquí Una escalera, ya ves tú Se la dejamos a East Sin Grey Bueno, vamos a coger la carga Aquí hay que tener cuidado Porque nos hemos desconectado de la red viral Con lo cual Estamos un poco a ojo de Perdido desde la mano de Dios Entonces Vamos a mirar un segundo El mapa Bueno, estamos Más cerca que antes Se ve Se ve o cachando, se ve o cachando a las periches ancho Entiendo que por aquí Así Despacito, despacito Espacito Espacito Podemos bajarlo Es que tenemos una buena bajada Aquí Pero esto porque es así No lo entiendo Lo que es así Tengo que tener el equilibrio Que no quiero que nos caigamos Es que encima macho O sea Tú fíjate el día Lluvia Viento Suelo reparado Y solo el bosque Y cincuenta kilos a la espalda O sea Claro que para qué serviría aquí Una moto He estado yo aquí pensando Como si fuera de poder Bajar por aquí Reparación de los funcionadores de carga Sí, pero me quiero esperar Por si se le hacen más daño O que es que si no es tontería O sea, es tontería Que lo usemos ahora Reparemos la carga Y luego Dentro de cincuenta metros Nos pegamos una opción Que se vuelva A joder Carga perdida Subministros médicos Turi-wiri Turi-wiri Viento fuerte Hostia 30 kilos ¿Qué dicen? No, 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 no Lo siento, pero no Vamos No llego yo a ningún lado Con 80 kilos a la espalda En este día Es que no se dan de mierda No, no Y no hay una terminal cerca Joder, antes había siete macho Seguidas Y ahora no hay ni una Por cierto ¿Por dónde vamos a bajar? ¿Por qué? Tenemos una cuerda Para bajar Pero Habrá que un salón Porque aquí Aquí no veo yo ninguna opción Para ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es esta? Sí. Equipar L2 y R2. Vale. Ahí. Pues el efecto... No sé. No sé. Que se va. Se mueve. No sé. 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 Simplemente. No sé. No sé. No sé. Si. Yo. Esaía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Usada, granada es número cero. Bueno, básicamente ya no tenemos más, pero bueno. ¿Dónde está...? ¡Joder! 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 Los EV estos... Desaparecen, aparecen... Estar en un sitio... Se van a otro... No lo entiendo, macho. A ver si nos lo explican un poquito mejor. Cómo funcionan y tal. Ya. Salvados por la campana. No. Ahí va, que me han dado. ¡Corre, corre! Ahí va, chaval. ¡Quita! 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 ¡Déjame! 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 ¡Que me piro! ¡Quita! Nos ha pillado uno, macho. ¡Joder! ¡Nos ha pillado uno, macho! ¡Chaval! Qué asco, ¿no? Qué repelús, tío Macho, corre, tío Corre antes de que venga Ya no, este es el sitio Joder, no, chaval La granja deólica Casi lo pillaré Camina drama Tranquilo, Sam Has salido del territorio EV El Death Stranding tiene la culpa de todo Los acechadores, la caída de Estados Unidos Deformó el mundo más allá de lo imaginable La humanidad intentó escabullirse como ratas huyendo de un barco Pero no había a dónde ir No habrá futuro si vivimos así Para sobrevivir Habrá que buscar otra forma de sobreponerse a los EV Al Death Stranding Y a todo este desastre Nada, gente Bueno, gente, pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Mientras descansa el tío Que se lo ha ganado Después de correr Masajear hombros Dormir Levantarte En el próximo entregamos esta carga y tal Y ya vemos A ver a dónde nos conduce la aventura Así que nada Sed buenas, sed buenos, sed felices Un saludín Del tito muro Chao, chao Chao, chao Chao